Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfit. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 3 de septiembre de 2023. Tema El hombre Texto de oro Salmos Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Lectura alternada Salmos Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Lección sermón Leeré de la Biblia Salmos Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. ¡Aleluya! Juan Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿No es éste el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a él se parece. Él decía, Yo soy. Y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, Aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo, Ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmos, Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Colosenses Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Tal como una gota de agua es una con el mar, un rayo de luz uno con el sol, Así Dios y el hombre, Padre e Hijo, son uno en el ser. Las Escrituras dicen, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no sólo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para enseñarles a hacerla a ellos mismos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de una sola responsabilidad. Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre, el Maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos, revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos, y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. Jesús sanó la enfermedad y el pecado por un mismo procedimiento metafísico. La transmisión hereditaria no es una ley. La causa o creencia remota de la enfermedad no es peligrosa por su prioridad y por la conexión de los pensamientos mortales del pasado con los del presente. Tanto la causa predisponente como la causa ocasional son mentales. Quizás un adulto tenga una deformidad producida antes de su nacimiento por un susto que pasó su madre. Una vez que es arrebatado ese caso crónico de la creencia humana y es basado en la ciencia o la mente divina, para la cual todas las cosas son posibles, no es difícil de curar. Son la ignorancia y las creencias falsas basadas en un concepto material de las cosas lo que oculta a la belleza y bondad espirituales. Comprendiendo eso, Pablo dijo, Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto, que el gozo no puede convertirse en pesar, porque el pesar no es el vencedor del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia jamás puede producir a la mente, ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es sin pecado y eterno. La armonía es producida por su principio, está gobernada por él y mora en él. El principio divino es la vida del hombre. La felicidad del hombre no está, por lo tanto, a merced del sentido físico. La verdad no se contamina con el error. La armonía en el hombre es tan bella como en la música y la discordancia es contranatural y real. La ciencia de la música gobierna los tonos. Si los mortales percibieran la armonía por medio de los sentidos materiales, la perderían si el tiempo o un agente los privara de los sentidos materiales. Para saber a fondo los acordes y las disonancias, hay que comprender la ciencia de la música. Dejada a las decisiones del sentido material, la música puede ser mal interpretada y perderse en confusión. Cuando la música es gobernada por la creencia en vez de la comprensión, es expresada por fuerza imperfectamente. Así también el hombre, al no comprender la ciencia del ser, al rechazar el principio divino de él por parecerle incomprensible, queda abandonado a las conjeturas, dejado en manos de la ignorancia, puesto a disposición de las ilusiones, sujeto al sentido material que es discordancia. Un mortal descontento, discordante, no es un hombre, como tampoco la discordancia es música. Un retrato en la cámara oscura o una cara reflejada en el espejo no es el original, aunque se parezca a él. El hombre, en la semejanza de su hacedor, refleja la luz central del ser, el Dios invisible. Así como no hay corporeidad en la forma que aparece en el espejo, la cual no es sino un reflejo, así el hombre, como todas las cosas reales, refleja a Dios su principio divino, más no en un cuerpo mortal. Dios, sin su propia imagen y semejanza, no tendría entidad, sería una mente inexpresada, no tendría testigo o prueba de su naturaleza. El hombre espiritual es la imagen o idea de Dios, una idea que no puede perderse ni separarse de su principio divino. Cuando el testimonio de los sentidos materiales se dio al sentido espiritual, el apóstol declaró que nada podía separarle de Dios, de la dulce sensación y presencia de la vida y la verdad. El hombre no puede ser separado ni por un instante de Dios si el hombre refleja a Dios. Por lo tanto, la ciencia prueba que la existencia del hombre está intacta. En Colosenses 3.4 Pablo escribe Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Cuando el ser espiritual se comprenda en toda su perfección, continuidad y poder, entonces se verá que el hombre es imagen de Dios. El significado absoluto de las palabras apostólicas es este. Entonces se verá que el hombre a su semejanza es perfecto como el Padre, indestructible en la vida y que está escondido con Cristo en Dios, con la verdad en el amor divino donde el sentido humano no ha visto al hombre. Viene el tiempo en que el origen espiritual del hombre, la ciencia divina que trajo a Jesús a la presencia humana, será comprendido y demostrado. El hombre es el reflejo de Dios o mente y por tanto es eterno. Lo que no tiene mente separada de Dios, lo que no tiene ni una sola cualidad que no derive de la Deidad, lo que no posee de sí mismo ni vida ni inteligencia ni poder creativo sino que refleja espiritualmente todo lo que pertenece a su Hacedor. Dios, el principio divino del hombre y el hombre a semejanza de Dios son inseparables, armoniosos y eternos. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos cede una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. nada más. Gracias. Tenemos Gracias.